Paisandú tiene un condimento que es esa calidez que le otorga el público, que nos acompaña en cada ocasión. Nosotros tenemos en el Club Pilotos que ya forman parte del mismo y tenemos un público sanducero que nos acompaña incluso en todos esos trajines que tuvimos que hacer por otros escenarios y por eso es que realmente es un gusto volver a Paisandú y poder contar con ese marco de público. Esta nueva fecha nos encuentra con el campeonato aún no definido, eso habla de la paridad que existe entre los distintos competidores y nos encuentra también con nuevas incorporaciones, lo cual nos genera un gran beneplácito porque habla del crecimiento permanente que tienen nuestras categorías. Vamos a tener un debut en karting, un debut también en el turismo pista, si bien el auto ya es conocido por todos, pero bueno, vuelve a escena después de que el piloto que lo conducía por este año dejó la actividad, por lo cual entonces será un verdadero gusto participar, digamos, de un evento que nos espera, digamos, con la mayor expectativa por todo lo que decimos. El valor de la entrada tendrá un costo de 200 pesos y eso incluye el acceso a boxes como ha sido en otras oportunidades. Nos resta entonces reiterarles la invitación de que se hagan presente, esperemos que el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar de un buen espectáculo como lo han sido nuestras anteriores ediciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!